He de agradecer a todos los socios y socias de nuestra peña con su presidente Antonio Villena Márquez a la cabeza el trabajo realizado cada noche de sábado, cada tarde y cada noche de sábado para que todos y todas podamos disfrutar de este estupendo concurso nacional de cante flamenco Villa de Torreón y por supuesto nuestro agradecimiento a todos vosotros por vuestra fidelidad a todos los que cada tarde o noche de sábado nos acompañáis ahí sentados también para los que venís solamente los días de fines, o sea, cada final, también os lo agradecemos queremos agradecer también a los miembros de la Corporación Municipal aquí presentes por su apoyo y a todos los concejales de otros grupos que me contan, que están aquí como el caso de Antonio González, que nos ha acompañado todas las noches de cante bien, vamos a recibir ahora al tercero de los concursantes se llama Moisés Vargas, viene de Almodóvar del Río y a la guitarra, Antonio Soto, lo recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Real Antonio! ¡Gracias! 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 ¡ISAG 2 Una Beatrice! ¡Bracias! Música 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 Que te quise con locura Música 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 Que yo te quise con locura Música Mira que cariño fue Música 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 La calentura 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 La calentura